¿Cuál es la idea de la provincia de La Rioja? Se reúna con la Fuerza Cívica Riojana, que es el espacio que vamos a dar un poco de acompañamiento a lo que va a ser su proyección a nivel provincial. Y segundo, que podamos ir armando de a poco lo que es el Frente Renovador en la provincia, para garantizar que en las elecciones del 2015 vamos a tener una buena fiscalización y una buena presencia en toda la provincia. ¿Hay alguna proyección a nivel nacional con Maza? No, el acompañamiento. Nosotros estamos trabajando junto a él en todo lo que es el armado del proyecto en la zona NOA, junto con otros intendentes, con otros compañeros de Córdoba, de Mendoza. La intencionalidad nuestra es sumar, ir sumando, ir construyendo de a poco este Frente Renovador, que día a día se va ampliando, pero que necesita un trabajo territorial importante para que, bueno, nos podamos poner a trabajar todos en lo que corresponde, que es bajar el mensaje del Frente Renovador a cada una de las ciudades y las localidades del país. ¿Usted cree que Maza va a ser el principal contendiente del kirchnerismo? ¿Se va a polarizar esta cuestión? Yo creo que ya es. Yo creo que en realidad la preocupación la tiene el kirchnerismo, que no tiene un candidato que mida, salvo Scioli, que no es del riñón kirchnerista. Creo que la principal preocupación la tienen ellos. Sergio cuenta con un gran nivel de instalación, no solamente en todo el país, en realidad. Y lo que está haciendo es un trabajo muy inteligente, que es generar una agenda de temática que responde a las necesidades reales de la gente y tratando de a poco de ir haciendo su trabajo territorial, que es un trabajo muy importante, que la verdad es que lleva muchísimo tiempo, pero creo que tiene todas las expectativas. Yo me atrevo a decir que sin duda el próximo presidente de los argentinos va a ser Sergio Maza. ¿Cómo está Maza? Bien, hay mucha expectativa. De hecho hay muchísimos dirigentes que se quieren acercar a trabajar. Por ahí no comparten algunas cuestiones con nosotros, pero bueno, esto es algo mucho más amplio, nos supera a nosotros. Hay otros dirigentes justicialistas que se van a arrimar a trabajar, van a tener también su relación con Sergio. Nosotros dentro de la Fuerza Cívica Riojana, pero va a haber otros compañeros que nos van a acompañar en este proceso. Te repito, a nivel local, nuestra manera de jugar el 2015, Fuerza Cívica Riojana. A nivel nacional, la pertenencia al Frente Renovador con Sergio Maza y a tratar de garantizar que dentro de la provincia tenga la mejor representatividad posible. Cuando decís Fuerza Cívica, incluido a Julio Martínez también, en esta cuestión del apoyo, ¿cómo va a Maza? Y sí, nosotros estamos como fuerza, como Frente. Hemos estado con Biner, hemos estado charlando con Pino, ahora vamos a estar charlando con Sanz cuando venga. Y bueno, contesté Sergio, como Fuerza Política, corresponde como Frente Político que estemos todos sentados en la misma mesa.